Ya estamos listos y preparados. Bueno, pues vámonos inmediatamente con nuestro cardiólogo intervencionista, el doctor Luis Virgen, presidente del Colegio de Cardiólogos de Jalisco, AC. Ya está listo y preparado con nosotros con un tema a tratar, pero muy bueno, ¿eh? Este tema, de veras, mis respetos. Vamos con él. ¿Cómo está, doctor? Adelante, lo vemos, lo escuchamos. ¿Cómo está? Un saludarlo. Fíjate que estaba escuchando lo que estaban platicando de los enfermos y la verdad se me hace magnífico. Yo creo que la unión de alma-cuerpo es una cosa que hoy hace parte de un proceso integral de una persona. Y bueno, a final de cuentas, lo que queremos es lograr tener un bienestar en salud. Y claro, la parte anímica cuenta muchísimo, Ceci. La parte que nos toca hablar el día de hoy es acerca de la epilepsia. Y la realidad es que festejando algo que viene en relación al día de hoy, que tiene que ver con epilepsia. Pero sobre todo lo que quiero platicarte, Ceci, es que hay mucha gente que es diagnosticada como epiléptico y que a final de cuentas sus crisis que tiene, que son crisis convulsivas, no son relacionadas con la epilepsia. Y esta es la parte que nos toca a nosotros, del punto de vista como cardiólogos, analizar y platicar un poquito. Claro, las crisis epilépticas existen, es un problema muy serio y necesita un tratamiento, pero también hay que saberlas diagnosticar y diferenciar de otros problemas como podría ser el síncope. Y esto tiene una relación tan estrecha que la Sociedad Europea de Cardiología hizo, junto con la Academia Europea de Neurología, unas guías de tratamiento, y que se ha replicado en algunas otras sociedades, hablando específicamente del síncope. Y el síncope no es otra cosa más que la pérdida de la conciencia, que muchas veces se encuentra con una amnesia del periodo en el que uno se desmaya, puede llegar a tener o a tener una pérdida del control motor, y esta respuesta puede ser de corta duración. Entonces, estos trastornos generalmente van acompañados de una pérdida de la conciencia. Y de estos trastornos que llevan la pérdida de la conciencia y el síncope, conocemos principalmente tres. Uno de ellos es el psicológico, que es un proceso psicológico de conversión, donde existe esa pérdida transitora de la conciencia. La otra es la epilepsia, que efectivamente tiene un trastorno en la actividad cerebral excesiva, a nivel cerebral, anormal. Y la otra es el síncope, y el síncope es ocasionado por una hipoperfusión cerebral. En algunos pacientes no necesariamente tienen que tener el desmayo, sino van a sentir que se van a desmayar, y lo conocemos como presíncope. Muchas veces esta sensación de desmayo, o la parte en la que uno se va a desmayar, tiene relación con la disminución de la presión arterial en el cerebro, se cree que entre 50 y 60 milímetros de mercurio, y también con una disminución de la presión en el cerebro, y por un periodo muy corto, que puede ser hasta por 6 o 8 segundos. De tal manera que el síncope es una hipoperfusión cerebral en la que uno prácticamente se desconecta. Yo les digo que como si se te apagara literalmente el switch. Entonces, tiene que ver con esto, y tenemos dentro del síncope algunos que son ocasionados por un problema estructural o eléctrico del corazón, pero tenemos lo más común, que es lo que le pasa a mucha gente que es el síncope vasovagal o neurocardiogénico, que no tiene ningún trastorno eléctrico del corazón, no tiene ningún trastorno estructural, pero tienen esa pérdita súbita de la conciencia. Y ahí hay que aprender a distinguir cuál de ellos son de alto riesgo y cuál son de bajo riesgo. Entonces, cuando nosotros tenemos un síncope o un desmayo que comienza con la sensación de que me voy a desmayar, está relacionado con que yo esté mucho rato en el calor o me meta a baños de agua caliente o esté parado o sentado por un tiempo prolongado, algunas veces se relaciona con la comida o con el cambio bruscos de posición. Generalmente, esos síncope vasovagales son de bajo riesgo. Cuando esto se diferencia o cuando tiene una relación con dolor en el pecho, con falta de aire, que se presenta durante el ejercicio o que después de este desmayo continúa teniendo palpitaciones, generalmente los consideramos como de alto riesgo y no necesariamente vasovagales por los cuales hay que investigar una causa. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa en el síncope vasovagal? Bueno, el síncope puede tener al final del desmayo una crisis convulsiva y esto es por la relación por la que se confunde con crisis epilépticas. Entonces, ambos tienen un trastorno convulsivo. Quizás la diferencia en el síncope es que son movimientos que muchas veces son rítmicos y que se generan al final del desmayo, que obviamente dura pocos segundos, como ya lo habíamos comentado, pero es muy importante. Ahora, ¿a quién le pasa más esto? ¿Cómo saber si yo tengo un síncope vasovagal y de repente puedo tener crisis convulsivas por esto? Bueno, pues la literatura dice que se relaciona más con mujeres, con gente que ya tuvo, o sea, hay una relación con antecedentes familiares, generalmente abajo de los 40 años y hay algo como todo lo que yo les comenté que lo desencadena, el estar deshidratado, el estar en el sol, el cambiar de posición. La mayoría de las veces se relaciona con presión y con frecuencia baja y con palidez. Entonces, son algunas de las cosas que debemos de pensar. De cualquier manera, el diagnóstico diferencial, cuando uno tiene una crisis convulsiva, y hoy los neurólogos y los cardiólogos trabajamos en conjunto para esto, podemos diferenciar si es realmente ocasionado por una epilepsia o por un síncope vasovagal, Ceci. Qué bueno que está explicando este tipo de situaciones, porque ahorita actualmente está sucediendo este tipo de síncope. Y sobre todo lo que usted menciona, la deshidratación, que la gente está dejando de tomar muchos líquidos, no toman agua, andan para arriba y para abajo, y ya se nos viene el calor también en un momento dado. Fíjate, Ceci, que eso es una cosa importante, porque cuando hablamos de bajo riesgo, significa que la posibilidad de que termines con algo grave es poca, pero la gente se desmaya y tiene una gran preocupación. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo tengo un desmayo? Bueno, lo primero es investigar la causa. Muchas veces la propia semiología, lo que el paciente nos va contando, o a veces no el paciente, sino el que estuvo cerca de él, nos va orientando a saber si realmente es un trastorno neurológico por epilepsia y hay que hacer los estudios para epilepsia, o si realmente es algo que se relaciona con el cerebro-corazón, como el síncope vasovagal. Pero estas cosas que lo desencadenan, como bien lo comentaste, es tú la deshidratación, el no estar hidratado, el estar mucho tiempo exponiéndose al sol, puede ser una de las causas que te lo predispongan. Cuando ya investigamos que no es epilepsia y que no es algo grave del corazón, bueno, pues comenzamos a tratarlo y muchas veces el tratamiento es quitando la causa, o sea, ya no te expongas al sol, hidrátate muy bien, evita baños de agua caliente prolongado. Entonces, muchos de estos cuidados evitan en los pacientes que vuelvan a tener esos trastornos que son relacionados con ese desmayo, con el síncope, y te digo, muchas veces ni siquiera con el síncope, sino con la sensación de que me voy a desmayar. La otra cosa interesante es que hay gente que se desmaya porque hay algún estímulo externo, porque huele a algo que es feo, porque tiene una sensación dolorosa, porque de repente tuvo la sensación que algo no le gustó, eso también te puede producir un desmayo y muchos de estos desmayos son síncopes también vasovagales. ¿Y los vértigos, doctor? ¿Un vértigo te puede llevar también a un desmayo? Generalmente es un trastorno diferente que está relacionado más con un trastorno en el oído, con el laberinto, con un trastorno neurológico, y la sensación de desmayo o la forma en la que se desmaya uno, lo que uno le da vuelta a las cabezas, etcétera, o uno siente que las cosas se vuelven son totalmente diferentes. Entonces, generalmente la simología del síncope del que platicamos ahora es alguien que estaba muy bien, de repente se levantó o de repente volteas y pum, se cayó, o dices, oye, sentí que me iba a desmayar y la recuperación es muy rápida. Entonces, ahí es cuando establecemos un diagnóstico de síncope que necesitaría ser estudiado para investigar la causa. Muy bien, doctor, ¿qué tenemos con usted? ¿A dónde nos podemos dirigir? Seguimos con las consultas para nuestro público. Adelante. Fíjate, Ceci, que estamos muy contentos, terminamos en el mes de enero e hicimos la rifa que habíamos comentado de los 10 chequeos médicos. Ya tenemos los nombres, están publicados en nuestras redes sociales de las personas que lo ganaron. Ahí también está el proceso porque el proceso no es yo escojo quién, solamente dos personas fueron las que escogimos tú y yo, pero las otras ocho personas fueron aleatorias, hoy la tecnología te permite hacer eso. Entonces, las personas que estaban y que nos siguen en redes se rifó, viene la manera en que se hizo la rifa y estos son los nombres de las personas que ganaron. Si usted no se ha contactado, la mayoría ya se contactaron con nosotros, puede comunicarse al teléfono en el consultorio al 33 38 13 10 40 o mándenos un mensaje ahí que nos siga en Facebook y díganos, doctores, te quiero agendar. De todos modos, estamos intentando contactarlos para final de cuentas hacerles su chequeo. Estamos muy contentos estas 10 personas que ganen su chequeo y Ceci, te prometimos que si llegábamos a los 10 mil seguidores, tú también te ibas a hacer un chequeo, así es que te vamos a tener que estar esperando para que ya le vayas poniendo una fecha a la agenda. Bueno, usted me insiste, cree que tengo miedo, qué barbaridad, claro que me voy a ir con usted, sirve que lo veo. Sí, acepto. Vamos esperando que salga el botón rojo, Ceci, que tenemos y vamos a tener que hacerte un chequeo, como a toda la gente se lo recomendamos. Muy bien, doctor, felicidades, qué bueno que eligió estas personas afortunadas, me da mucho gusto que van a ir con uno de mis médicos hermosos y preciosos y sobre todo con el presidente de cardiología, que eso es, de veras, esto que nos está regalando es algo que las personas afortunadas totalmente lo deseaban y vamos con gente experta, sí, sobre todo. Muchísimas gracias, doctor, y sí voy a ir con usted a mi chequeo. Ceci, pues muchas gracias a todos y de nuevo estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, cualquier pregunta a través de redes sociales, arroba drluisvirgen o en el teléfono del consultorio 33 38 13 10 40. Gracias, mi muñeco, cuídese mucho. Gracias por todo su apoyo, gracias. Hasta luego. Saludos a la familia, gracias, doctor. Qué padre, qué padre, porque todo esto fue desde el año pasado, padre Luis Enrique, el que la gente participara, que nuestro público se inscribiera con el doctor Virgen, llegó a las 10 mil personas, se eligieron a las personas afortunadas y ya me dijo el doctor Luis Virgen, si llegamos a 10 mil gentes, te voy a dar tu chequeo también, pues lo vamos a hacer el chequeo cardiológico. Es una buena oportunidad en ese tiempo, hemos hablado casi toda la mañana de la salud, un chequeo del corazón es importante, de hecho, una de las consecuencias que deja después del COVID es ver también los pulmones y el corazón, es una buena oportunidad, preguntar, más vale prevenir que después lamentar, no pasa nada. que no nos dé miedo. Exactamente. Además, estamos también con el corazón para arriba, totalmente en arriba. El amor, el amor, el amor y la amistad, ya vienen muchas cosas, el corazón, que es buen ánimo. Gracias, padre. Pues ya se...